A lo largo de estos casi 3 meses de ausencia, para ser exactos 100 días sin subir video He estado entrando a servidores, jugando Sky Wars El combo que le hago a este chifrit, el combo que le hago a este chifrit no es ni medio normal Jugando Bed Wars Que por cierto, feliz 2022 a todos los que están escuchando esto Pero bueno, entonces retome mi jugabilidad Estuve jugando varios días de estos últimos 3 meses Y la verdad es que estuvieron saliendo partidas muy raras Se las voy a dejar aquí para que vean como que si yo Aunque este ausente, sigue apareciendo y le siguen llamando hacker Bien, la partida comienza y la verdad es que, a ver No entiendo muy bien como funciona el mecanismo de UniversoCraft Porque me mete una partida y ya me mete con alguien Yo quiero meterme individual, no a doble por favor UniversoCraft Pero bueno, mientras mi equipo, mientras mi team, la cama la defiende Pues yo voy a intentar salir porque la verdad es que, pues es como un plus, ¿no? Yo normalmente juego solo, normalmente juego sin amigos, sin team Y pues el hecho de que me estén ayudando con cubrir la cama Se agradece team amarillito Que por cierto, amarillo de que si yo, pues yo más que puedo pedir Compañero azul, ¿por qué no se han dado cuenta? Dios mío, va muy bien Pero le gano, le gano con vito Y algo de lo que me estoy dando cuenta es que el mecanismo de los precios En cuanto a las cosas de diamante aquí en UniversoCraft son diferentes Que por cierto, estoy en UniversoCraft chicos Si quieren que les haga un video explicativo del por qué no juego yo en UniversoCraft No suelo jugar, etcétera, etcétera Díganmelo en los comentarios y se los voy a traer dentro de poco chicos No sé si alguien está interesado en eso Y en saber qué pros o qué contras tiene el jugar por acá Compañero verde, lo explotamos como palomita Algo que me causa gracia es que la gente aquí ni enterada de lo que está jugando Yo le estoy rompiendo la cama en frente de sus narices Acaba de respawnear el verde Y no se da cuenta Es que va la guiado ¿Cómo va a jugar bien? Si va 500 ms Pero miren, nosotros ya tenemos cosas para el diamante Todavía no organizo aquí mi inventario de la tienda Pero pues la idea es que ya vamos full diamante Y yo con exceso de esmeraldas Obviamente aprovecho y me compro Velocidad 2 El ítem más infravalorado de todo el mundo Yo no sé si los youtubers se acostumbran a jugar con Velocidad 2 en Bedwars Pero al menos en los videos que yo veo de gente que sube videos de Bedwars Nadie usa Velocidad Eso es muy raro Y cuesta uno de esmeraldas Y es que ítem súper infravalorado Como veo que ya queda poca gente que son los blancos Pues voy a matar a este Tiene skin de creeper hermano Ese pico como la gente aquí como que vive en el 2001 Y se ponen skins raras Va a 500 mil ms Uh no, no lo puedo creer Compañero, yo pensé que me iba a matar Que ratita pone uno Esto es increíble gente Yo no entiendo aquí la gente Les quitan la cama Les hacen algo Y se enojan Siguientes contrincantes van a ser los rositas Gente, no me digan que van a estar campeando con bolitas de fuego y toda la cosa Yo les voy a intentar llegar pero si tienen bolas de fuego en exceso Pues yo no voy a poder hacer nada Así es que Es lo que pasa cuando no juegas en siglos Bedwars Ok, no me quejo No pasa absolutamente nada Rositas están destinados a perder en esta partida Tenemos 6 diamantes No sé si guardarlos o llegarles No me interesa nada chat Chat, dije chat Estoy acostumbrado a los directos No lo puedo creer Síganme por Twitch por cierto Uy no lo puedo creer Tienen arco, Dios mío Están campeando como marranos Así es que vamos a tener que llegarle a los rositas Compañero, Rosita va a tener que ser conviado a manos de que si Su amigo no se dio ni cuenta de como le ayudó con esa fireball Así es que Subimos con escaleritas Le vamos a tener que llegar Los dos ya están como que decididos a matarme Uno tiene arco Dios mío, qué pesados Qué pesados, no lo puedo creer Voy a tener que ganarles chat Les sigo diciendo chat Chicos, no sé por qué estoy diciendo chat Estoy tan acostumbrado a los directos Gente, por favor Sigan mis directos Los hago diario por Twitch Así es que el link lo tienen en la descripción Intensidad a full Porque los compañeros están con el arco Están con la fireball Y es que no terminan de campear, eh O sea, aquí la gente como que Casi me caigo No, no sé ni siquiera qué es lo que estoy haciendo chat Sigo diciendo chat Bueno, no, no Y tienen el mismo skin No me había percatado de eso Normalmente la gente piensa que es cuenta fake esta Porque como no tengo el rango Nada más me dicen que si yo eres el real Uy, el otro por cierto creo que se fue Así es que voy a aprovechar que Solamente hay una persona en la partida Uy, ah, lo maté, lo maté, lo maté Voy a quitar la cámara La cámara quito Maderita No, tienes la obsidiana Creo que no se van a dar cuenta de que les voy a estar quitando la cámara Porque uno murió El otro está por allá La cama se buggeó No lo puedo creer No pude quitar la cama A ver, voy a tener que gilear Porque si no las personas me van a matar, eh A ver, voy a sacar volando a este Saco volando a este compañero What the fuck Voy a sacar volando a este otro compañero Y va a salvar la cama Ah, no, sí la quité What the fuck, ¿qué pasó? Ah, gané la partida Buen hack, me pone increíble Esto es increíble Yo no sé qué pasó Se buggeó la partida Pero pues la gané La gente en estos días como que sigue jugando Jate, jate pone ahí en el chat What the fuck A veces no entiendo a la people por acá Que por cierto, el pack de texturas Va a estar en la descripción, gente Porque últimamente me piden los packs de texturas Que uso en los videos Uy, como que se medio laggeó por ahí el compañero Pero pues de todas maneras, chicos Continuamos con lo que les estaba diciendo El pack de texturas lo van a tener en la descripción Porque este pack de texturas está muy bueno Compañero, papa congelada No sabe ni siquiera lo que está jugando La gente le dijo que juega muy rara A pesar de... No sé De... Por allá, por favor Porque el problema es que la gente aquí Como que empieza a campear demasiado Como que hacen que el mapa sea tan runeable Que la gente empiece a correr demasiado Y como que no se pueda pues jugar libremente Pero por acá vemos a un compañero Willyrex Vamos a ver si lo... Uy, pega Pega hermoso el Willyrex No lo puedo creer Me mata Me mata Uy, le gané No sé ni cómo Pero le gané Yo pensé que nos íbamos a dar el último hit los dos Y nos íbamos a matar al mismo tiempo Por acá venimos con un compañero Como que le metemos tremendo combazo Lo sacamos volando Uy, pensé que podía poner bloques por allá Nos pone WTF por ahí por el chat Esto es increíble Vean, el principal problema de este mapa Es que pueden correr de la misma manera que yo Y pues la partida puede durar así como 5 minutos Puede durar media hora Por favor, podría darse la vuelta Y podría enfrentarse a que si yo Porque si no la partida va a durar 100 mil millones de años Y yo no quiero que el video dure 100 mil millones de años Porque si no, la gente no lo ve Bueno, a ver El problema acá es que nos runean tanto Me pone malo y... Pe... Petazo Putazo ¿Qué es eso? A ver, y bueno Tenemos de este lado A otro compañero Que nos... No, me metí a la cueva de lobo Increíble ¡Ah! Y se metió Se metió a la misma partida El anterior A ver, lo voy a espantar Yo tengo rango owner por acá Fedelol 121 Ok, me voy a tepear a él Y lo voy a espantar A ver qué dice Ya me estoy intentando pegar A ver qué dice No sé si vaya a espantarse O algo así Le voy a poner que ¿Por qué insultó al staff? Me voy a hacer pasar por un miembro del staff En su perspectiva No aparece que el que le esté escribiendo Es su perquesillo Pone signos de interrogación No sabe ni siquiera qué Bueno, como tal no me insultó Pero pues nada más lo estoy espantando Me pone Exiocel Miren, él me ve como Exiocel Le voy a poner Si te doy pruebas Son 30 días de ban Y pone Piola Un staff abusando Ay no, es de esos niños Que se ponen a llorar Si es por Exiocel No digo nada Literal me está diciendo Que soy cheater Estaba re chiteado Pone... Esto es increíble Para ser sincero No había visto Cómo se llama Ni siquiera De qué trataba La temática De este mapa Está muy buena Pero es muy rusher Así que tenemos que tener en cuenta Que ya nos llegan por acá A ver, tenemos que tener en cuenta También que tenemos que armarnos Súper rápido Porque vean Aquí ya le llegó una persona a otra Bueno, ese ya le había llegado a otro Y nosotros le tenemos que llegar a este Y es como que muy increíble Gente Porque vean nada más Voltó a ver a todas partes Y ya están todos muertos Chicos Pero bueno El tema es que Bedward Se está haciendo raro Chicos Porque está cambiando mucho La comunidad de Skyward Creo que está dejando un poco más A los jugadores de Skyward Como los nuevos Y pues como se pueden dar cuenta Los saco volando Así como que de lana Me pone gay ¿Por qué me ponía gay? Encima el compañero iba Full diamante O sea, ni siquiera Es como que yo Iba muy armado Como que No sé Pero bueno Vamos a ponernos velocidad Y vamos a empezar a pelear A este compañero Que se quedó la guiadito La guiadito Pero le vamos a tener que meter Tremendo combito Para poderlo matar Porque si no Le metemos tremendo combo No lo voy a poder asesinar Sale huyendo Porque el compañero Les digo Como que la gente de Bedward Se llevó la gente muy buena De Skyward Y como que los de Skyward Quedaron siendo un poco Más malos De repente me meto a Skyward Es que es muy rara A la vez cuando me meto a Skyward Pero Vean El combo que le hago a este chifruit El combo que le hago a este chifruit No es ni medio normal Lo matamos Lo asesinamos G-Twitch Tantito de G-Twitch Se me acaba la velocidad Justo en el último momento Pero ganamos la partida gente Y me pone Z Z Tienen 12 años Acá gente No entiendo nada En conclusión De repente Entro De repente Pues juego Me da por Entrar y abrir Minecraft En la computadora Y si hay buenos jugadores En Skyward Pero es más difícil De encontrarlos Esta Uy WTF Me ripió horrible Pero es que Como que estaba ahí Enjaulado En sí mismo En donde estaba el cofrecito Compañeros de por acá Les va a llegar Que si Así es que vamos a matar Primero a uno Lo saqué volando Le robé la kill Bien marranamente Y lo matamos Y de este lado Creo que también Voy a intentar robar kill Robar kill Que si El roba kills Viene de rapiñita De asqueroso Mate Justo lo mate No lo van a creer Si Venimos de rapiñas Pero asquerosos O sea Ni siquiera Poquito Uno pone que anda re frío Es algo que yo no entiendo gente Aquí en Skyward Como que Se da mucho por escribir Lo que piensas En la partida Yo no me puedo dar el tiempo De escribir lo que pienso Mientras juego una partida Porque si me pongo Escribir lo que pienso No mato Ni a una persona Es por eso gente Que consejo del día No escriban Mientras juegan Me quemo Increíble Yo pensé que no me iba a quemar Pero termino quemándome Compañeros de acá Les vamos a llegar Quería hacer rapiña Pero creo que salió volando el otro A manos de Maxi Matamos a Maxi Y ya no sé Qué pasa Pero bueno Les estaba contando No sé Ustedes qué opinan Acerca de esto Pero yo sí pienso Que la comunidad de Bedwars Se robó muchísimo A los jugadores muy buenos De Skyward No está mal Pues las personas Cambian Y ya no quieren Estar jugando repetitivamente Skyward Sino que quieren ir También de isla en isla Pero pues con una cama De por medio Ok Así es que bueno Uy me va a matar Uy pensé que me iba a matar Quedan dos personas Aparte de mí Uno de ellos Es este compañero encapado Que es un cubito Que por cierto Yo tengo la capa de cubo Muchas personas me dicen Que por qué tengo la capa de cubo Que tengo la capa de cubo Como si yo no supiera Gente cubo me la regaló Porque estábamos en un directo jugando Y este Y pues me la dio Se metió a llamada Estábamos haciendo llamada Mientras hacía un directo por Twitch Que por cierto Síganme por Twitch gente Y pues bueno Aconteció que Cubo estaba por allá Me regaló la capa Porque él puede regalar capas Y pues Uy Dios mío Lo saco volando Cañazo Y lo saco volando Increíble Es que las partidas Las ganamos De una manera Que ni yo me lo creo Gente porque Es muy raro todo esto Skyward ¿Qué está pasando contigo? Muchas gracias por haber visto Este video chicos Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Después de tres meses De inactividad Lo siento chicos Perdónenme por favor Bueno Después de esos tres meses Supongo que voy a Empezar a subir videos Activamente Los directos los hago por Twitch chicos Así es que Síganme por Twitch Síganme por Instagram Por Twitter Porque hay dinámicas Y hay sorteos Así que sin nada más que decir chicos Espero les haya gustado demasiado este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós